¿Cuál es el balance global en la estructura? ¿Y el equipo? Sí, 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 la verdad que nos sentimos cómodos, bueno, en lo personal igual, así que bueno, ahí ahora esta semana seguro se vienen estos amistosos del torneo de verano, así que bueno, ahí metiéndole y reafirmando la confianza que es lo que nos va a llevar a hacer grandes cosas. ¿Y el miércoles tiene el partido con los tres? Sí, 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 bueno, por eso ahora queda bueno descansar y preparar ese partido del miércoles. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.